Como muestra de buena voluntad, la Asociación de Exportadores e Importadores de Frutas y Verduras donaron 30 barriles de recolección de basura. Es como un incentivo para que vea la alcaldía actual la buena voluntad que tenemos sobre el reordenamiento, porque hay un programa de reordenamiento de mercados. Denuncian que por años han dejado abandonado el mercado y es necesario mejorar el ornato. Pues aquí ustedes pueden ver cómo está el mercado mayoreo, la tiendona de primera plana, entonces lo que nosotros queremos es contribuir para que se mire más aseado lo que es el mercado mayoreo. Pero también creen que se debe invertir en infraestructura. Hasta la fecha nunca ha habido una remodelación del parque del mercado. La última limpieza que hicieron superficial fue hace más de tres o cuatro años. Y hasta la fecha no ha habido, de parte de la administración actual, una buena voluntad de intervenir en el mercado. El administrador del mercado reconoció estos problemas. Estamos escasos un poquito de personal, de limpieza, pero es porque tenemos algunos empleados, digamos, con problemas de salud. La otra es que necesitamos más implementos de trabajo. Aseguran que el trabajo de limpieza que realizan los trabajadores de la comuna no es suficiente, por lo que pronto esperan reunirse con el alcalde y su consejo municipal. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.